Esta es una canción de anti-amor. ¿Sabes qué significa? Te explicaré el significado de Enamorado Tuyo. Para entender esta canción, es importante saber que viene de un álbum que centra sus letras en las ironías. Enamorado Tuyo es eso, la ironía de un enamorado que se obsesiona con negar que lo está. El protagonista, tal vez por cuidar su imagen, prefiere que nadie sepa su sentir, y está empecinado en negar que está enamorado. Parece no darse cuenta de que se está delatando, incluso parece no importarle que ella sepa lo que siente. Pero ese es el punto de la canción, siempre se va a notar cuando te gusta a alguien, el amor es un sentimiento demasiado fuerte para esconderse. cantarte.